Nos fuimos a la Gala Internacional de Ballet Clásico número 11, celebrada en el Teatro Nacional Rubén Darío, donde habían chavalos de varias partes del mundo y nos contaron cómo se sentían de estar aquí en Nicaragua. Había un corre-corre en el Teatro Nacional Rubén Darío. Tuvimos el chance de llegar para averiguar qué estaba pasando. Bueno, hoy es una noche muy especial para todos nosotros, porque por fin llegó la Gala, por fin llegó el 14 de junio, la fecha que todo el mundo espera. Y estamos preparados para ver y para salir a escena. Cuando pensamos en ballet, no siempre lo asociamos con Nicaragua. Pero para los que no lo saben, en nuestro país se realizó la Gala Internacional de Ballet número 11. Participaron escuelas y compañías de Estados Unidos, Puerto Rico, Honduras, México, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Nuestro país tiene la delegación con más chavalas y chavalos. Un, dos, tres, espera. Presenciamos las clases magistrales que reciben todos los bailarines antes de la función. También logramos ver en el ensayo final el corre-corre detrás del escenario antes de salir a bailar. Los nervios y la emoción. Algunos de los bailarines Nicaragua nos contaron sobre su participación. Ser la primera bailarina en esta gala es un honor y estoy muy contenta y me siento muy satisfecha por el trabajo que hemos logrado. Exponemos lo mejor de cada uno de nosotros por Nicaragua. Ya no somos la escuela en sí. Nos da un poquito de nervios, pero igual esos nervios los transformamos en energías positivas. Como tu cumpleaños. Todo el mundo quiere que llegue tu cumpleaños por los regalos. Y a mí me gusta que venga el día de la gala porque bailamos, nos ponemos nuestros trajes y la gente nos ve. Pero no solo los bailarines nicas estaban emocionados. Pues mira, para mí es una experiencia bien bonita. Nunca había visitado un país centroamericano. Y de verdad que asociar las diferencias y las similitudes ha sido muy interesante. Y me ha encantado, ¿verdad? Es una muy bonita experiencia trabajar con otros. Es mi primera vez en Nicaragua. Lo disfruto tanto, es maravilloso. Es solo la cultura y la gente y la oportunidad de ver diferentes estilos de danza. Y todo, es maravilloso. Esta es la quinta vez que vengo a Nicaragua. Lo cual me hace muy feliz porque realmente hemos hecho muy buenos amigos aquí. Toda la vida, siempre que hemos venido, sentimos muy cercano lo que es el pueblo nicaragüense. Que siento que es un gran honor porque, bueno, por lo menos nosotros como cuerpo de baile, la primera vez que estamos en esta bala. Porque casi siempre vienen representando los primeros bailarines de la compañía. Y esta vez nos dieron la oportunidad de venir a nosotras también con ellos. Todos los bailarines, desde los más jóvenes a los más adultos, de todas las compañías de ballet y escuelas de danza, estaban muy emocionados y mostraron mucho profesionalismo. El ensayo final estuvo de humo.